hola a todos mi nombre es monica y el mismo ande y en este vídeo les vamos a enseñar una esfera de santa claus, espero que les guste mucho y comencemos lo que vamos a necesitar es una esfera de unicel pintura roja negra un plumín amarillo un poco de diurex un poco de resistol diamantina roja y una aguja con un hilo lo primero que vamos a hacer es colocar el diurex a la mitad de la esfera siguiendo esa parte como levantadita que todas las esferas de unicel tienen ya que hayas colocado tu diurex ahora lo que vamos a hacer es empezar a pintar la parte blanca con pintura roja ya que hayas terminado de pintar tu esfera ahora tienes que esperar que se seque ya que esté seca lo que tienes que hacer es poner el resistor en toda la parte roja lo que te recomendamos es que primero le pongas en la en una parte resistol y inmediatamente le pongas la diamantina para que ésta se adhiera muy bien ya que lo hayas terminado de un lado tienes que empezar a hacer el mismo procedimiento con el otro lado de esta manera y así te viene que quedar tu diamantina a otro consejo es que cuando le pongas resistol no lo empanices o sea lo que me refiero a empanizar es que no pegues el resistol a la diamantina que está abajo en tu base porque queda como grumosa bueno lo siguiente que tienes que hacer es retirar el diurex con mucho cuidado cuando ya haya retirado el diurex ahora vamos a empezar a hacer el cinturón lo único que tienes que hacer es tomar tu pintura negra y empezar a pintar la parte blanca pero dejando un lugar para la hebilla con un pequeño rectángulo blanco porque ese rectángulo también lo tienes que pintar de negro ya que terminaste de pintar el cinturón ahora tienes que pintar la parte blanca que queda con un plumín negro lo puedes pintar con pintura pero la verdad a mi se me hace más difícil ah y se me ha olvidado que para la hebilla solamente con plumín amarillo le haces como un contorno al cuadrito negro que estás dibujando pintando perdón de esta manera te tiene que quedar tu esfera ya solamente le falta ponerle su hilito con el que se va a colocar en el árbol para poder ponerle su hilito a tu esfera lo primero que tienes que hacer es insertar un hilo en una aguja previamente y encontrar el centro de tu esfera por ejemplo aquí para después insertar la aguja dentro del unicel y tiene que salir del otro lado y ya que te lo tengas así solamente le tienes que hacer un nudito en la parte de arriba y de esta manera te tiene que quedar tu esfera la verdad me parece que quedó muy bonita y bueno, si bien la hagan y esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!